Desde el sábado que estamos haciendo las movidas de tratar de ayudar un poco a los chicos, de animarlos, de que estén un poco mejor y un poco más felices porque hay veces como que están un poco enojados con toda la situación que están viviendo y es totalmente notoria. Bueno, a partir de los espectáculos de magia tuyo, con todo este equipazo grandísimo que tenés, entregando caramelos... Sí, haciendo nada, lo que se va pudiendo en los distintos lugares. Si bien primero, bueno, como dice Tommy, empezamos... el papá de Tommy nos contactó para ir a hacer algo y primero empezó como algo así medio improvisado y después la gente, bueno, como verás, se fueron sumando todos los que están acá y además un montón de gente empezó a ganar golosinas, útiles para pintar, libros de cuento y bueno, nada, eso también fueron cosas que se fueron usando, utilizando para pintar, dibujar, contar, actuar. Bueno, y lo que han hecho hasta ahora, día lunes y martes, por ejemplo, ¿qué recepción encontraron en los distintos lugares que pudieron recorrer hasta ahora? Fuimos al hogar del pueblo, a la casa del pueblo de Dios, fuimos al CEF, fuimos a la escuela técnica, fuimos al SIC, al patio del CUNCHI, fuimos a una iglesia evangélica... Y no, la verdad que... Casi todos ya están. Sí, pero súper bien recibidos, digamos, tanto chicos como grandes. Bueno, ayer estuvimos en CEFI técnica, que ya habíamos estado desde el sábado y también los chicos te están como esperando a que vuelvas. Es como que notás que le levanta la estima a los chicos, ¿no? Sí, sí, ya ven al grupo, ya te ven con una bolsa de caramelos y re bien. Y también estuvimos en contacto con unos chicos que están dibujando y tratar de coincidir para no ir exactamente a los mismos lugares. Bueno, y ayer dio Garabano que también se estuvieron dibujando también y los chicos se llevaban lo que dibujaban, lo que pintaban, se lo guardaban entre sus cosas, que eso, bueno, también es como que ellos iban recontentos con eso. Bárbaro, una movida espectacular la que hayan hecho ustedes, creo que súper reconocible de parte de todos nosotros. Y bueno, sigan por este camino durante todo el tiempo que dure esta catástrofe, ¿no? Bueno, así que, bueno, nada, muchas gracias por haber venido. Y bueno, seguimos juntando todo lo que es golosinas, porque ahora el domingo se viene el Día del Niño. Y bueno, estamos viendo a ver qué... Tienen que venir a festejarlo en los distintos centros. Y además que, bueno, ahora somos un montón, la idea por ahí es distribuirnos para tratar de llegar a todos los lugares. Y bueno, también en la escuela número 3 están necesitando útiles. Así que también por ahí, si alguien tiene útiles, se puede contactar con cualquiera de nosotros para también hacerlo llegar. Bárbaro. Felicitaciones a todas las chicas que no quisieron salir en cámara y hablar también, ¿eh? A todas.